¡Buenas tardes! Les habla Yasmín de la Clínica de Medicina Biológica del Dr. Coutinho. El día de hoy les vamos a hablar sobre la tos desde el punto de vista de la nueva medicina germánica. El conflicto de la tos está ligado con el territorio. ¿Y qué es el territorio? La casa, la familia, el trabajo, el dinero, la esposa, entre otras situaciones. Si hay tos de día y no de noche, quiere decir que el conflicto está activo, o sea, en la simpaticotonía. Pero si la tos es de noche, está en la fase de reparación. Otra causa de la tos es rechazo al intruso, al extraño, a la autoridad, al invasor, o algo que me molesta. La tos se presenta siempre en la epicrisis. ¿Recuerdan qué es la epicrisis de la nueva medicina germánica? Un conflicto podría ser, ¿qué van a decir los demás de mí ante un problema? Y por eso se presenta la tos. También la tos podría ser un conflicto de separación conmigo mismo, de la vida de uno, o por temor de un extraño que me quite mi territorio. Si esto seca, es me rehúso, no acepto, rechazo esta situación. Si es tos seca, significa no acepto, no soporto esta condición. La tos laringea es como el ladrido, por ejemplo, o guá, guá, guá. Es como ladrar por la cólera interna, con desvalorización. Como el perro viejo que es demasiado débil para defender su territorio por la invasión. La tos también puede ser, no quiero oír hablar de eso y por eso toso. La tos también puede ser memoria de estar a punto de ahogarse o asfixiarse. La tos también es una forma de expulsar lo que entró a los pulmones en el pasado. La tos también tendríamos que ver si no está relacionada con otra enfermedad como cáncer, tumor, episema. Resumen, el conflicto biológico emocional a nivel inconsciente es depender del territorio, por ejemplo, la suegra, el trabajo, amistades, para que se vayan. Muy bien amigos, les habló la bioquímica clínica de la clínica de medicina biológica del doctor Jorge Coutinho. Nos vemos en el siguiente video.